Siento que me desnudos la mente Cuando me besas en la frente Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz Cuando me besas en la frente Dime si reconoces mi voz Música 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 Siento que me desnudos la mente Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video